¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No eres mi compatriota, no es la patia ni el color Eres un asqueroso, cómete tu compasión Estoy aquí sin existir, muy cerca del consumo pero Y sé por qué, y sé por quién, y sé también el cómo ¡Miseria! ¡Carraña! Yo vivo aquí abajo, lo de arriba es España ¡Suscríbete al canal!